Me parece que tal vez muy cínico y que tal vez más, porque dice es que el PRI te tuvo que meter una magistrada, porque es cachiruna, porque era candidata del PRI. Pues entonces, igual o peor, porque no solamente era miembro del Comité Directivo Estatal, pero lo negaron, y lo negaron ante una autoridad federal. Lo que me parece grave es que se haya mentido de manera flagrante y que ahora la presidenta del PAN salga a decir que se violaron los derechos políticos del PRI. Yo invito a Yolanda Valladares públicamente a que salgamos a discutir, a debatir el tema, porque es un asunto grave, que debatió a ser nacionales y tempestades y tipo de cosas.